Tengo celo al agua Tengo celo al agua Estoy tranquilo de momento Reviso Tengo celo al agua Muchas veces para que quise resistir De corazón cuando te dice que quiero En un raya que se pueda resistir Y le tuve que decir Que la evidencia Que bella, que la bella, que la bella Que bella, que la bella, que la bella Que la bella, que la bella Tengo celo al agua 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 la gitana que me gusta se calante la gitana que me gusta se calante DJ Revist La lluvia de invierno no sé por qué será la gitana que me gusta la gitana que me gusta y me pregunto una alegría en vez cuando el corazón siente con el corazón que te quiero que en sus ojos está llorando con el frío del invierno que en sus ojos está llorando Ay, verde, son tus ojos verdes que te mando en tu narco que me lo crees Ay, verde, son tus ojos verdes que te lloran sin tu dedo que te lloran sin tu dedo que vaya, flamenco DJ Itata Revist 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 Gracias.